los estragos en los templos católicos durante la revolución un capítulo del libro relatos de la guerra cristera santos, mártires y anticristos de Miguel Ángel de Víctor Miguel Villanueva un libro que fue publicado por Agua Escondida Ediciones en su primera edición en enero de 2023 de su colección Ensayos Serie Literatura Mexicana Contemporánea Vayamos a los estragos en los templos católicos durante la revolución La contrarrevolución en México de 1913 a 1917 efectuada por el ejército constitucionalista con Venustiano Carranza a la cabeza se caracterizó por anticlerical y perseguidora de los privilegios y los poderes que la iglesia católica había acumulado durante el porfiriato entre otros rasgos Sin olvidar que para los constitucionalistas la élite eclesiástica había apoyado a Victoriano Huerta en el golpe de estado contra Francisco y Madero para adecuar al primer gobierno democráticamente constituido tras la caída del dictador Díaz Por esto último, además de la tradición heredada por los liberales de la mitad del siglo XIX que consumaron la separación iglesia y Estado las huestes de Carranza persiguieron de manera constante al clero mientras hacían su guerra En 1917 el país tenía un nuevo gobierno y una nueva constitución la cual enfrentaría bélicamente a las élites de la iglesia y el Estado de 1926 a 1929 Pero también había una paz relativa y las instituciones comenzaban a hacer el recuento de los perjuicios de los últimos años En el Archivo Histórico del Arzobispado de México hay un documento de 1917 donde la Arquidiócesis de México solicita a los párrocos de todos los templos hacer un inventario sobre los daños que la revolución les había causado Hay 62 breves informes algunos de una sola línea algunos más no pasan de un párrafo con 10 o 12 renglones concentrados en un documento de 7 hojas en el Fondo José Mora Lo primero que resalta al hacer un acomodo de los reportes por perjuicios es que 39 parroquias de la Arquidiócesis más importante del país no reportan daños causados durante las pasadas calamidades es decir más del 50% afirma que la revolución no perjudicó los templos no los dañó materialmente ni fueron saqueados u ocupados solo 16 casi 25% afirman haber sufrido daños incendios y destrucción Los informes son detallados en este sentido explican cómo trataban de reparar las afectaciones a sus templos hablan de ocupaciones militares en las casas curiales así como uno de ellos afirma que la revolución no le causó daño pero sí un terremoto en 1912 que lo dejó sin iglesia y lo obliga a pagar renta para dar misa El número de afectaciones como vemos es mínimo aunque tampoco hay que olvidar que el ejército constitucionalista salvo la violenta aparición de las fuerzas del general Álvaro Obregón en 1914 y el paso fugaz e inocente de los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa en diciembre del mismo año la revolución y los combates estuvieron ausentes en el entonces Distrito Federal y sus alrededores es decir de la jurisdicción del arzobispado de México Prueba de esto último es que en templos como los de Tepito Miscuac las iglesias del Carmen y Santa Catarina Jesús María San Sebastián y Santana reportan al arzobispo José Mora que no hay daños que lamentar El padre Mariano Comecías de la iglesia de Jesús María aseguró que ni pérdidas de ornamentos hubo En importantes municipios del Estado de México adyacentes al Distrito Federal se repite la historia por ejemplo el padre Luis G. Méndez de Chalco avisa que no hubo daños en su parroquia y que de otros templos fueron saqueados objetos pero no informa más Seguramente nada trascendental o digno de contar Lo mismo ocurre con Chimalhuacán Cuautiplán El Oro Villa del Carbón San José en Toluca Ozumba Puntepec Metepec Lerma y Santa Cruz Acatlán El padre Tizo Castil de Tepeji del Río en Hidalgo agrega que hay soldados que ocupan con frecuencia las azoteas de la iglesia causando desperfectos pero no da detalles de esto último En otros templos del Arquidiócesis de México los daños durante la trifulca armada en el país fueron menores casi anecdóticos En Tecualoya el padre Rodrigo Quevedo afirmó que no sufrió la parroquia cosa alguna durante los trastornos pasados Mientras que Antíoco González es un pahuacán dijo que no sufrió daños de consideración más que la destrucción de tres capillas anexas al templo parroquial En Tonatico Antonio Colina aseguró nada se perdió de valor solo hubo que lamentarse que las torres de la iglesia se resintieron con los combates En Tapasco no pasó nada Hubo otros sitios donde los sacerdotes en un acto de honestidad además de reportar que no hubo daños mencionan que sus ornamentos misales están deteriorados por otras circunstancias Rafael Gemora de Tepatitlán dijo que los pueblos de su jurisdicción sufrieron nada notable durante las calamidades pasadas y que los desperfectos que tienen se deben a la acción del tiempo En ese mismo tenor Jesús María B. de Alfajayucan reportó cero daños y que cuento con todo lo necesario para el culto aunque deteriorados muchos de ellos por el uso y el tiempo Reportes expuestos de Santa Cruz Tepexpan Atitalaquia Hidalgo Tepetengo Coyotepec Macacamilpa Lagavia Nunoalco San Buenaventura San Felipe Laminolpan Gilotzingo y Teacalico todos coinciden en que no hubo daños por los trastornos políticos recientes En San Pedro Atzacapuazaltongo el padre Melitón Acosta reportó únicamente pérdidas en las instalaciones eléctricas y los tubos del órgano quedaron inservibles Mientras que el Kula Florencio Nava de Santa Veracruz México describe desperfectos como hundimientos naturales pero no hace alusión a desperfectos hechos por los revolucionarios Finalmente Leopoldo Mendieta sacerdote encargado del templo de Ajoloapan no reporta daños a su iglesia gracias a Dios Como ya mencionamos solo 16 de 62 templos reportan daños atribuidos a la revolución entre los años de 1913 y 17 Uno de los casos más significativos ocurrió en el templo de San José en la Ciudad de México según el sacerdote Francisco León durante la decena trágica cuando se da el cuartelazo en la Ciudadela su iglesia sufrió cuarteaduras en las dos bóvedas del templo y la casa curial quedó inalitable continúa continúa su informe afirmando que ya comenzaron los trabajos de reconstrucción en la cúpula del templo y que se reedificó la casa curial que fue convenientemente decorada por último asegura que los trabajos se detuvieron por haberse agotado los recursos pero no pide ayuda de ningún tipo otro caso de destrozos atributos a los revolucionarios por los clérigos es el de Tlalpan ahí la casa curial fue seriamente deteriorada quedaron destruidas las partes mostres y ponientes el sacerdote Rosendo Pérez señala que los templos de San Pedro la fama Peña Pobre el Calvario Santa Úrsula San Pedro Martín San Andrés la Magdanela Huipulco y dos en el Cerro de La Jusco fueron saqueados pero ya han sido abiertos al punto por su parte Antonio Ochoa párroco de San Cristóbal Ecatepec afirma que un cañonazo perforó la cúpula del templo de Santa Clara y que la casa curial quedó destruida casi por completo apunta que solo quedaron algunos cuartos y algunas dependencias en estado ruinoso la cosa estuvo peor en Temazcaltepec ahí fue destruido el secho de la nave central varias bóvedas laterales y vidrieras de los altares el prelado inocento Muñoza afirmó que el órgano quedó destruido pero no quedó ahí el desastre que ocasionaron los revolucionarios pues a decir del sacerdote la casa curial fue incendiada y el archivo parruquial quemado en Acambay en Acambay Aurelio Iturbide aseguró que su parruquia quedó reducida a escombros pero no por los revolucionarios sino por un terremoto ocurrido en 1912 informó que ya se está construyendo un templo nuevo pero que ahora vive en un jacalón donde paga 70 pesos mensuales y que sirve de templo provisional finalmente Enundo Ugalde de San Miguel Coatlinchan informa a sus superiores que la iglesia y la sacricía están en buen estado pero que la casa curial está en poder de las tropas que la tienen hace cuatro años destruyéndolo cada día más informa que desaparecieron los archivos de bautizos de hijos legítimos y naturales desde 1873 así como también los de matrimonio Narciso Álvarez asegura que la iglesia parroquial de Calpulalpan fue incendiada y ahora hacen uso de las capillas que escaparon del incendio Narciso Álvarez Inocencio Palomino cura del lugar asegura que la iglesia y la casa curial están amenazando ruina En cuanto al saqueo y robo de objetos en los templos católicos durante la revolución fueron en total cinco sacerdotes que en su reporte ponen más atención a estos sucesos por ejemplo Miguel M. Jasso encargado del templo de Huesotla afirma que fueron sustraídos una cruz procesional un relicario una pluma una campanilla un báculo sin vara todo de plata y muy antiguo luego afirma ya se hacen las investigaciones para encontrar el paralelo de dichos sujetos y castigar al ladrón mientras tanto en Tlacotepec el párroco encargado dice que fueron robados los siguientes objetos un par de ánforas para los santos óleos una corona de plata del señor del calvario los milagros de la imagen de nuestro padre Jesús dos túnicas de la virgen de Dolores una imagen del niño Jesús sin embargo el padre ponciano Laredo Laredo afirma por lo demás está bastante provista de objetos de culto en Upala Censo García reportó la desaparición de un de una custodia con sol de plata dorada un cáliz de plata dorada una docena de martines de manteles los útiles del bautisterio en cambio en Tláhuac el saqueo fue mayor los velos para cubrir los altares en tiempo de pasión ocho piezas dos colchas de seda para el santo entierro un vestido de seda para la imagen de San Pedro un vestido de raso para la imagen del señor de las tres caídas un vestido de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores un cuadro mural al óleo del señor San José valorado en tres mil pesos seis cuadros murales con la vida de San Ignacio de Logiola y un vestido de seda de la imagen de la Santísima Virgen en Coatepec Harinas la iglesia fue saqueada y se perdieron un cáliz de plata dorada la base de una custodia grande y las grismeras de plata en San Vicente Chicoloapan solo el órgano fue inutilizado y la imagen de San Cristóbal rota por último en San Antonio de las Huertas dos campanas de las Torres fueron robadas manteles albas un palio grande dos armáticas una corona de la Santísima Virgen y el reloj de la iglesia de la Santísima Virgen 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 de la Santísima Virgen